Fue ahí cuando decidió revisarlo, todo se encontraba bien y siguió su camino, por lo que se dijo a sí misma en voz alta, Anita, tranquilízate, es solo un bebé, a lo que el bebé respondió con una voz diabólica, No te preocupes, soy solo un bebé. En ese momento, Anita lo levantó y este cayó al piso como un bulto sin mostrar ningún movimiento. Cuando se acercó, se dio cuenta que lo que había recogido no era más que una piedra pesada con forma de un pequeño bebé.